Este abrazo para esta hermosura de mujer, Flora Martínez, hoy en Trendeando, preciosa, ¿cómo estás? Ay, feliz de verte, Hernán, así sea por aquí, feliz de reencontrarme nuevamente. Igualmente, mi Flora, pues de verdad es un placer cada vez que tenemos la oportunidad de entrar por lo menos en este contacto digital, el corazón, como dicen literalmente, hace pum pum y sobre todo con esas buenas noticias que siempre le traes tú a tu teleaudiencia, a tus fans, a la gente que te sigue día a día con esos proyectos maravillosos, mi Flora. Acá entre nos vamos a hablar de muchas cosas de las cuales precisamente nos sirve como pretexto o como título, ¿verdad? Acá entre nos vamos a hablar de varias cosas, sí, total. Dale, dale, dale. Pues mira, este acá entre nos realmente yo estaba en casa, íbamos a grabar unas canciones, yo estaba indecisa, teníamos como do right, you know, do right, o sea, era una de jazz, después teníamos otra que es bellísima y después teníamos acá entre nos y dijimos con mi esposa, bueno, pues preguntemos en las redes a ver cuál escogen, hicimos una votación. Así. Y ganó acá entre nos con un 65%. Pero, 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 espérate, hiciste como una especie de sondeo dentro de la gente que le gusta tu música y le dijeron, mire, escuchen esta, escuchen esta y ustedes digan cuál sería la, 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 la que en su predilección estaría al frente. La que escoge. ¡Wow! Muy democrático, ¿no? Muy democrático, o sea, open, open mind, dejando que la gente hable, sí, no, fue muy lindo. Pero, pero pues nos sorprendió, realmente acá entre nos fue la que ganó, obviamente la hicimos al estilo de la casa. Claro. Producciones, Reynoso Producciones. Ajá, ajá. Entonces quedó una versión muy jazzy, ha encantado mucho, pues porque no es la versión de Vicente así como ya la conocemos y que ya es una versión tremenda, sino es muy diferente y realmente ha gustado muchísimo, estamos muy contentos. Qué chévere, qué chévere. Y esto también ha ido, digamos, de manera aliada con el proyecto que vienes trabajando, como muchas personas, de manera muy asertiva, a través de los streamings, lives o los proyectos digitales de entretenimiento, ¿verdad? Pues mira, Hernán, yo tenía mis dudas. Yo dije, Frida Libre es una obra de teatro, o sea, no, esto en streaming, no, 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 no. Porque tú sabes que el teatro es una cosa, la televisión es otra cosa, el cine es otra cosa y son formatos distintos y yo realmente no, no me imaginaba a Frida en streaming, pero el Jorge Igués el Gaitán me dijo, mira, lo hacemos con cuatro cámaras, con el mejor sonido y pues yo siempre tuve el sueño de poder hacer, cuando hice mi primer monólogo, que fuera como cine en vivo, ¿no? Entonces poder unir estas dos artes que hago, poder tener la cámara ahí para que el espectador se sienta como lo sentimos en el cine, de que estamos como viendo lo que le pasa en su cabeza, pero que fuera también el espectáculo que es Frida, que es un musical, tenemos más músicos, tenemos violín, bajo, guitarra, piano de cola, cantamos las canciones, entonces unir los dos mundos realmente pues me sedujeron y estamos ensayando fuertísimos y estamos muy contentos de innovar con esta obra en streaming, ¿qué te parece? No, porque me parece, pero me parece lo más fantástico que puede suceder, sobre todo en estos días donde cuando llegue esa nueva normalidad, cuando ya los auditorios paulatinamente empiecen a llenarse por las circunstancias que todos conocemos, qué maravilla de recursos, sobre todo con la exigencia que tú mismo estás dando técnicamente para que cualquier persona vea, pero vea un concepto realmente especial. Pregunta, pregunta, Flora Dorada, ¿ya está en proceso la preproducción para lanzarla? O sea, ¿ya tiene una fecha puntual de que ese streaming live va a ser una realidad para toda la gente que te puede ver? Tenemos la fecha, es el 24 de octubre. Ya, wow. Queda muy poco. A las 8 p.m. hora de Colombia. Ya, pero entonces... Y se transmite para toda América. Sí, es que a eso voy, porque creo que la gran diferencia es que así como tengas un teatro como el Juárez Luis del Gaitán, que es una hermosura, que de todas maneras, digamos, tiene un aforo para dos mil y pico de personas, es que aquí las dos mil y pico de personas no van a ser esas, van a ser muchísimas más que a través de un sistema entran y acceden. ¿Por dónde van a entrar? ¿Por dónde la gente va a comprarle el ticket para poder asistir a este live streaming que vas a hacer? Tu Boleta Play. Es tuboleta.com, se consiguen las boletas y se transmite a través de Tu Boleta Play. Por supuesto, Tu Boleta, pues, ya entró en el futuro y ya tienen la red montada para hacer streamings, pues, con muchísimas... Ya pueden tener, no sé, 50 mil personas, digamos, ya están con toda la última tecnología. Entonces, pues, nos vamos con la seguridad de que estamos muy arropados por la mejor tecnología y, bueno, muy contentos de esta nueva experiencia. Excelente, mi Flora. Estamos muy emocionados y trabajando durísimo en este teatro bellísimo, como tú dices, porque el que se reacta es tremendo. Sí, 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 sí. No, no, y no tengo la menor duda de que el producto, como lo estás preparando siempre con tu, digamos, con la parte profesional que siempre te ha caracterizado, va a ser un extraordinario espectáculo digital. Mientras volvemos a poderte tener cerquita, a poderte verte, a aplaudirte más físicamente, pero yo sé que vas a recibir miles y miles de personas que seguramente tienen la grata noticia y que a través de nuestra tele internacional, porque tú sabes que nosotros son 23 países que están viendo tu señal, van a decir, ¡Wow! Voy a tener a Flora cerquita a mí en Australia, en España, en Estados Unidos. Pues, qué buena noticia, Flora. Reteremos tus redes sociales, Flora Adorada, para que también la gente siga y esté muy pendiente de todo lo que está pasando contigo. Entonces, Flora Martínez, oficial en el Instagram, en el Facebook, en el Twitter, y, bueno, por ahí les estaremos chismoseando cositas, de pronto compartiendo algo en ensayo, no sé. Muy bien, maravilloso. Bueno, nuevos lanzamientos, porque vamos a tener más lanzamientos de música. Excelente. ¿Ya te dije que te quiero mucho? Además. ¡Oh! No me lo has dicho, pero puedes volver a tripear. Como siempre, te quiero forever and ever con el debido respeto a tu familia, pero el cariño siempre va a permanecer. Flora Martínez hoy en Trendiando. Recuerden su música, la pueden hoy en día descargar y, como según la medida, preparados porque este gran evento no se lo pueden perder, no solamente en Colombia, en el mundo entero. Picos para ti y espero verte pronto, Flora Dora. ¡Ay! ¡Un beso! Nos vemos el 24 y, bueno, ya saben, en Spotify, todas las plataformas, ahí escuchen muchos lanzamientos nuevos para que disfruten. Listo, mi corazón. Un abrazo. Gracias. Chao.